Entre botellas vacías, sin un lugar donde vestirse, tampoco para ducharse, entrenando en una cancha de tierra, es el fiel reflejo de la crisis que vive Lota Schwager, otro hora glorioso club que pasa quizás por el peor momento en sus 49 años de historia. Nosotros estamos pasando por un tema complicado, que es lo económico, creo que se ha complicado cada vez que nosotros tenemos que recibir un sueldo, por ahí los primeros meses se nos complicaba, ahora estamos impagos y eso a la vez tememos un poco el trabajo. El presente y el futuro para nada es próspero, al contrario, durante esta jornada Leonardo Rayo y John Munizaga, ambos referentes del club, anunciaron su renuncia al plantel. La situación en la que se está viviendo, que es económica, te igual aleja un poco, te lo lleva al objetivo principal que es salir de la zona de descenso. La impensada realidad para un club profesional de fútbol chileno se agrava al conocer la historia de que a lo menos cinco jugadores que viven en una pensión no tienen siquiera para comer. Los hinchas han gestionado ayudas con cajas de alimentación. Es un poco igual complicado ese tema con los muchachos que vienen en el tema de la pensión. Se ha hablado por ahí que le han ayudado los hinchas y eso a la vez se agradece, pero acá en el tema de plantel, gracias a Dios se ha podido trabajar bien. Pocas ganas de hablar en un plantel que sufre. Están ante penúltimos en la tabla de la segunda división profesional en zona roja de descenso. Este viernes visitan al puntero Naval en el morro con la cabeza en cualquier otra parte por las deficiencias económicas que atraviesa el club.